En los años 60 del siglo pasado, Kribyshev en la antigua Unión Soviética era considerado una ciudad en desarrollo. Se estaba construyendo una estación fluvial, la fábrica de chocolates Rosilla se estaba preparando para producir sus primeros productos y se estaban construyendo granjas avícolas. Pero ese periodo quedó eclipsado por la aparición de un terrible asesino en serie en la región, un fenómeno hasta ese momento inaudito. En la primavera de 1969, un hombre apodado por los periodistas La Criatura Nocturna quitó la vida a una persona por primera vez. Boris Efimovich Serebriakov nació el 18 de agosto de 1941 en la ciudad de Malgobek, en la República Socialista Soviética Autónoma Chechenia-Ingush. Tenía una apariencia mixta ruso-oriental y una constitución delgada. Su padre falleció, por lo que el chico fue criado por su madre y también tenía dos hermanas, una menor y otra mayor. Desde pequeño tuvo un carácter difícil, era violento y le encantaba beber alcohol. Solía golpear repetidamente a personas al azar, a sus amigos e incluso familiares. De hecho, su madre le denunció en varias ocasiones por lo que fue detenido repetidamente por las fuerzas del orden. Serebriakov también llamó la atención de la policía por causar daños corporales, robo, incendio provocado y violación, pero no fue posible demostrar su participación. En enero de 1967, después de tres años, fue desmovilizado de las filas del ejército soviético y decidió mudarse a Kuybyshev para vivir con su hermana. Antes de esto, la mujer no se comunicaba mucho con su hermano, solo preguntaba por él en cartas a su madre, pero aún así no se negaba a ayudarle. Era la jefa de contabilidad de una empresa constructora. Boris fue trasladado a un albergue en el número 3 del distrito de Sorokina, donde vivían los trabajadores de la empresa, porque su hermana le ayudó a conseguir un empleo como cortador de cables en la fábrica. El trabajo de Boris resultó ser muy difícil físicamente. Tuvo que cortar cables metálicos retorcidos con hachas que pesaban entre 12 y 15 kilos, pero hizo frente a las tareas que le fueron asignadas con asombrosa facilidad. Era un poco más alto que el promedio y tenía los brazos fuertes. Sus compañeros lo describieron como un tipo tranquilo, manso y sin antecedentes penales. Boris se desplazaba todos los días a la fábrica en bicicleta y al terminar su labor regresaba al albergue para descansar. Siempre fue elogiado por llevar un estilo de vida saludable. En su lugar de residencia, el joven también se comportó con normalidad. Puede que haya habido conflictos, pero no fueron graves. Sus conocidos y compañeros de cuarto lo describieron como retraído, taciturno y reservado en cuanto a su amor por el alcohol. Pero Serebriakov también tenía un lado oscuro. En la noche del 4 de septiembre de 1967, Serebriakov intentó violar a una mujer, taquillera de una de las estaciones de tranvía de Kuybyshev. Su nombre era Ekaterina Karitonova. A la una de la madrugada, Boris vio que la mujer estaba sola. Se quitó los pantalones y subió a su lugar de trabajo por la ventana, armado con un cuchillo de grandes dimensiones. La mujer fue apuñalada en el cuello y en el brazo, pero Serebriakov se encontró con una Ekaterina que opuso mucha resistencia al ataque, llegando a liberarse del maníaco para posteriormente escapar por la ventana y huir pidiendo auxilio. En ese momento arribó un tranvía al lugar de los hechos y llegaron los cocheros al rescate de la mujer. Cuando se acercaron para atrapar al delincuente, éste ya había desaparecido del lugar. Todo sucedió tan rápido que la víctima realmente no le dijo nada a la policía y prácticamente no recordaba las características físicas de su atacante, por lo que todo quedó en un incidente aislado sin repercusión judicial. Después de esto, se produjeron varios ataques similares contra residentes en Kuybyshev. Nadie se esperaba esto, pero los agentes no descartaron que estas agresiones estuvieran relacionadas. De hecho, se creó un perfil del posible delincuente, un hombre alto, fuerte y vestido con una camisa de manga corta. Fueron capturados muchos sospechosos, pero el verdadero villano permaneció prófugo. Al principio, Boris actuaba por regla general de forma monótona. Lo hizo tres veces, con intervalos de varios días, aprovechando ventanas abiertas de casas particulares en las que vio mujeres durmiendo. Serebriakov aprovechaba la ocasión para colarse y agredirlas. Normalmente, las mujeres se despertaban súbitamente y comenzaban a gritar, haciendo que Boris se viera obligado a escapar para no ser atrapado. Además, en los dos primeros casos, las damas se salieron con la suya, pero en el tercero, Serebriakov golpeó la cabeza de la mujer varias veces con un ladrillo. Afortunadamente para la víctima, las heridas no fueron mortales. La geografía de las aventuras de Boris Serebriakov no fue particularmente diversa. Básicamente, trabajó en Bezimyanca y sus alrededores, y también en Zubchaninovka. Serebriakov cometió su primer asesinato en la madrugada del 27 al 28 de abril de 1969. Alrededor de las 12 de la noche, deambulaba en las proximidades de un albergue y miró por las ventanas de un edificio con 24 habitaciones. En un dormitorio tipo cuartel, en el número 300 días de la calle, electrificada Litvinova, vio a María Zotkina durmiendo placidamente en su cama. Boris abrió la ventana con cuidado de no hacer ruido. Se desnudó, cogió un ladrillo que había cerca y entró. Cuando Serebriakov descubrió que el marido de la propietaria, Stepan, y su hijo Leonid, de 5 años y que padecía parálisis cerebral, dormían en el suelo de la habitación, decidió encargarse de ellos para que no interfirieran en su ataque a la mujer. El maníaco primero asestó 11 golpes con el ladrillo en la cabeza a Stepan. El pequeño Leonid y su madre se despertaron con el ruido. El niño recibió 8 golpes que resultaron fatales. Luego, el asesino actuó de manera similar con María, tras lo cual tuvo relaciones sexuales con su cadáver. Acto seguido, Serebriakov huyó del lugar de los hechos, no sin antes apropiarse de un reloj y 135 rublos del bolsillo de un abrigo que colgaban el armario y prender fuego a la ropa que había en la habitación para así cubrir sus huellas. La conclusión del examen médico forense fue la siguiente. La muerte de las víctimas se produjo como consecuencia de fracturas de los huesos de la bóveda craneal y daños a la sustancia del cerebro. Los golpes fueron infligidos con un objeto duro y contundente, con mucha fuerza. Los agentes de Kuybyshev interrogaron al conserje del albergue, pero no reveló nada inusual en aquella fatídica noche. A las 10 se cerraron las puertas, como era costumbre, y después de esto nadie de fuera pudo entrar al edificio. Esto solo podía significar que el criminal entró en la habitación de los Zotkin por una ruta diferente, posiblemente a través de una ventana. Y entonces, una de las vecinas del albergue recordó que pasada la medianoche escuchó un sonido extraño en la calle. Parecía como si alguien estuviera tirando piedras a una ventana. La mujer encendió la luz y miró hacia afuera, pero allí no había nadie. De repente, algo se movió entre los arbustos y luego se escucharon sonidos extraños desde allí, similares al gruñido de un animal. Los agentes examinaron el suelo y los arbustos que rodeaban el albergue, pero no encontraron nada sospechoso. Los policías descubrieron rápidamente que la fallecida María había sido perseguida durante mucho tiempo por su ex marido. Testigos presenciales afirmaron que el hombre celoso provocaba escándalos constantemente e incluso amenazaba con matar no solo a la mujer, sino también a los miembros de su nueva familia, incluido su hijo pequeño. Los detectives de Kuybyshev corrieron hacia la casa del sospechoso, pero no estaba allí. Su vecino explicó que hacía como una hora que el hombre había salido con unos amigos a tomar cervezas. Literalmente, en la planta baja del edificio, los investigadores descubrieron un bar. Uno de los hombres que estaba bebiendo en la barra llamó inmediatamente su atención. Según la descripción, era muy parecido al primer marido de la mujer asesinada. Los detectives se lanzaron a su captura y no se equivocaron. El ex marido detenido parecía incrédulo ante la noticia del asesinato de su ex esposa. No solo estaba molesto, sino realmente impactado por la noticia. El hombre admitió que amenazó a María y su nueva familia, pero que en ningún momento lo decía en serio. Nunca haría daño a María porque la seguía amando, pese a no estar juntos. Pese a esas declaraciones, el detenido fue internado en un centro de prisión preventiva durante algún tiempo, ya que no tenía coartada, aunque finalmente sería puesto en libertad por falta de pruebas. Los siguientes 12 meses fueron relativamente tranquilos. No hubo crímenes destacables, salvo algunos allanamientos de viviendas en los barrios de Bezimyanca y Zubchaninovka, pero no terminaron con delitos de sangre. Nadie pudo describir al asaltante, por lo que éste saldría impune. Pero todo sería distinto a la noche del 30 de abril de 1970. Serebriakov entró en el apartamento de la casa número 167 en la calle Aeroflotskaya. Forzó la puerta con un destornillador y nada más entrar golpeó a la dueña del apartamento, Ekaterina Kutsevalova, y a su hija Olga con la culata de un hacha que portaba en su cinturón. Inmediatamente después comenzó a violar a Ekaterina pensando que estaba muerta, pero se recuperó y la hija comenzó a gritar, despertando a los vecinos, lo que asusta al maníaco. Ambas víctimas sobrevivieron milagrosamente al ataque. En busca de más víctimas, Serebriakov recorrió la ciudad montando una bicicleta. Boris se sentía literalmente inspirado por la impunidad. De hecho, durante la investigación, dijo que cuando iba a cometer un crimen, planeaba de antemano tratar de deshacerse primero de todos los habitantes de la casa y luego violar a una de las mujeres muertas. Una noche de verano de 1969, a través de la puerta principal que logró abrir con una palanca en la casa número 59 de la calle Volgodonskaya, entró en una vivienda y golpeó con fiereza en la cabeza a cada uno de los cónyuges que dormían profundamente en la cama de su habitación. Pese a la contundencia de los golpes, estos no fueron fatales. Además, el hombre encontró fuerzas para enfrentarse a Serebriakov y Boris se vio obligado a huir. Pero parecía que el criminal no estaba dispuesto a irse a dormir esa noche sin haber logrado cumplir su objetivo, por lo que volvió a actuar. Esta vez le tocó al primer piso de la vivienda 108 de la calle San Firova. Allí, Boris vio a través de una ventana a una pareja. Armado con un ladrillo, entró en la casa y subió por unas escaleras hasta la habitación donde se encontraba el matrimonio. El marido yacía contra la pared y la esposa al borde de la cama. Cuando Serebriakov se acercó sigilosamente a ambos y estaba a punto de golpear a la mujer en la cabeza con el ladrillo, su marido, Edu Arachimov, se despertó repentinamente. En la oscuridad solo pudo ver que un extraño estaba de pie junto a la cama, completamente desnudo. Con una reacción realmente instintiva y rápida, el hombre no tuvo miedo y se abalanzó sobre el extraño. Serebriakov nunca había entrado en combate directo con nadie y se vio sorprendido. Inmediatamente comenzó a correr e incluso logró salir a la calle saltando por la ventana. En ese momento, Akimov lo alcanzó e incluso logró agarrar al criminal por las piernas tratando de empujarlo de regreso a la habitación, pero Serebriakov pudo rechazarlo y escapar. Lo único que Eduard pudo hacer en esta situación fue finalmente morder con los dientes el trasero del intruso. Al mismo tiempo, como se supo más tarde, el dueño del apartamento en el fragor de la pelea mordió la piel del huésped no invitado hasta sacarle sangre, lo que dejó una cicatriz notable en el trasero del criminal. Cuando el testigo habló con los agentes de policía sobre este incidente más tarde, oleadas de risas recorrieron la comisaría a pesar de todo el dramatismo de la situación. Además, en relación con este episodio de mordedura, se llevó a cabo un examen médico de Serebriakov que confirmó que efectivamente había una marca en su nalga que podría haber sido dejada por dientes humanos. Posteriormente, durante el juicio, esta cicatriz fue reconocida como una de las pruebas de que, en el día y hora señalados, el imputado efectivamente visitó el apartamento de esta dirección, intentando cometer otro asesinato. Y solo gracias a la valentía del dueño de la casa, se evitó la tragedia. En la madrugada del 8 al 9 de mayo de 1970, Serebriakov mató con un hacha en la casa número 40 de la calle Chekistov, en el barrio de Zuchavninovka, a la casera Praskovia Kirlova, de 80 años, y a su inquilina, Nina Vasilieva, de 30. Boris accedió a la vivienda a través de una ventana y, antes de huir de la escena del crimen, aprovechó una estufa para provocar un incendio y borrar sus huellas. De la conclusión del examen médico forense se extrajo que la muerte de las dos mujeres se produjo como resultado de una fractura de los huesos de la bóveda craneal. Además, se encontraron restos de esperma en la ropa de una de las víctimas. La anciana casera fue violada después de muerta. El arma utilizada para los asesinatos fue un hacha que el homicida encontró en el lugar, puesto que esta herramienta es una parte integral de todas las viviendas rusas del momento que se calentaban con leña y una estufa. Debajo de la ventana por la que entró el asesino, los bomberos encontraron rastros de una bicicleta, a juzgar por el ancho de los neumáticos, probablemente deportiva. Los agentes también hallaron en el apartamento una huella en el alféizar de la ventana de los dedos de los pies del intruso. Entró hábilmente en la vivienda cerrada, cometió los asesinatos y desapareció rápidamente. Los agentes incluso llegaron a tomar en cuenta una versión sobre un gorila loco, quizás influenciados por la lectura de Edgar Allan Poe. Incluso llegó a aparecer una versión en publicaciones históricas de que los agentes estaban revisando el zoológico local por si algún gorila se había escapado de allí, pero resultó que todos los animales estaban sanos y salvos y encerrados en jaulas. No está documentada la existencia de un zoológico en Kuivishef en esos años, por lo que podrían clasificarse estos datos como simples rumores. Lo que sí hicieron los agentes fue investigar a los ciudadanos registrados en los centros de salud mental y comprobar si alguno había sido dado de alta recientemente, pero su investigación no tuvo los resultados esperados. Justo en este momento comenzó la campaña para la octava convocatoria a las elecciones al Soviet Supremo de la Unión Soviética, prevista para el 14 de junio. Para horror de los dirigentes regionales, empezaron a llegar informes de los colegios electorales de que barrios enteros del sector privado se negaban a votar. Los residentes se negaron a permitir la entrada a sus apartamentos a los consejeros municipales, incluso acompañados por agentes de la ley, y declararon directamente, hasta que no atrapen al asesino, no votaremos. Un día, cerca del monumento a Vasily Chapaev, famoso guerrillero del Ejército Rojo, un hombre de aspecto corriente se acercó a la policía y declaró, soy un asesino de serie, arréstenme. Los agentes, ante tal declaración, detuvieron al tipo llamado Timofev. Durante el primer interrogatorio, confesó el asesinato de la familia Zotkin y de dos mujeres dormidas. Además, mostró cómo sucedió todo. Pasó unos cuatro meses en prisión. Lo que resultó confuso fue la huella de un pie descalzo dejada en el lugar del crimen que no coincidía en absoluto con la huella del detenido. Sin embargo, la investigación no dudó de su culpabilidad y Moscú presionaba para resolver el caso cuanto antes. Ya se había fijado hasta una fecha para que el caso fuera visto en el tribunal regional, cuando, de repente, sucedió algo increíble. Timofev se retractó de su testimonio y se declaró inocente. Dicen que se incriminó específicamente para comprobar el trabajo de la policía y la fiscalía. En otros tiempos, esto no habría impedido que Timofev fuera fusilado con seguridad. Pero, ante la inconsistencia de las pruebas en su contra, se llevó a cabo una investigación mucho más profunda y dio como resultado que Timofev efectivamente se había incriminado a sí mismo. Una broma estúpida que casi le costó la vida. Finalmente, el detenido sería puesto en libertad. Justo al día siguiente, se produjo un nuevo asesinato brutal en Zucchaninovka y eso sembró la duda en los detectives ante la posibilidad de que hayan dejado escapar al verdadero asesino. Timofev fue arrestado nuevamente e investigado muy meticulosamente, pero no se encontró nada que lo relacionara con el nuevo crimen. En la noche del 4 o 5 de junio de 1970, en la casa número 26 de la calle Ozgornaya, situada en el distrito de Otkiaversky, por primera vez el criminal actuaba al extremo de la ciudad, Serebriakov mató a machetazos con un hacha a la familia Malomanov, el padre Alexander, la madre Liuba de 30 años y dos hijos, el mayor Sergei de 10 años y la pequeña Tania de 5. Posteriormente, el criminal violó el cadáver de la mujer. Existen dos versiones aquí. Según la investigación, el maníaco violó su cadáver. Según el propio Serebriakov, primero violó a Liuba y luego la mató. Tras cometer los asesinatos, encontró una estufa en la habitación, vertió su contenido en el suelo, le prendió fuego con una cerilla y luego huyó en bicicleta. Los vecinos notaron el humo y llamaron a los bomberos. Los médicos de la ambulancia, cuando se dirigían al lugar alrededor de las 5 de la mañana, vieron a un hombre tendido en un banco, apoyado en una bicicleta. El 22 de mayo de 1970 se creó un equipo de investigación, encabezado por el general Igor Ivanovich Karpets. Se reforzaron las patrullas policiales en las calles, se aumentó el número de vigilantes, por orden del comité regional del PECUS se organizaron hasta 700 emboscadas cada noche. Como cerca de una de las escenas del crimen se encontraron las llaves de la bicicleta del maníaco, a partir de entonces se empezó a prestar especial atención a los ciclistas. El 8 de junio de 1970, Serebriakov cometió sus últimos crímenes. Esa noche accedió al interior de cuatro viviendas en Tsuchavninov. De las dos primeras se escapó asustado por los dueños despiertos y en las otras dos, ante la ausencia de los inquilinos, se dedicó a sustraer varios enseres domésticos. A las 4 de la madrugada del 8 de junio de 1970, Serebriakov, que salía en bicicleta de un callejón hacia la autopista Aeroportovske, fue visto por un vigilante, Sergei Gaifulin. Al ver al vigilante, Serebriakov inmediatamente dejó aparcada su bicicleta, se puso una gabardina y ocultó una especie de paquete en ella mientras se apresuraba corriendo hacia la vía férrea. Gaifulin avisó a sus compañeros y comenzaron a perseguirle. Serebriakov saltó al patio de una casa y se escondió en el baño. Los vigilantes, junto con el dueño de la vivienda que había sido despertado por ellos, comenzaron a registrar el patio. Uno de ellos abrió el baño y fue golpeado primero en la cara y luego en la cabeza con un ladrillo. Serebriakov corrió hacia la vía férrea, por donde en ese momento pasaba un tren de carga formado por tanques con fuel oil. Mientras corría, se enganchó a uno de los vagones y logró escapar. Luego saltó del tren, siguió corriendo y llegó a un terreno rodeado por una valla de tres metros de altura, la cual logró superar accediendo a la planta aeronáutica Progress. Su acceso ilegal provocó que sonara la alarma y pronto Serebriakov, tras dos tiros de advertencia al aire, fue detenido por agentes de seguridad de la planta para, posteriormente, ser llevado ante las autoridades. La detención del maníaco se produjo justo una semana antes de las elecciones y el oficial de policía que consumó el arresto sería ascendido a teniente mayor. Las huellas dactilares y el tipo de sangre de Serebriakov coincidían plenamente con las características correspondientes al asesino y en la habitación de la alberga en el que se alojaba se encontraron objetos robados a las personas asesinadas. Pronto se derrumbó y lo confesó todo. Habló con calma de los episodios más terribles. Por ejemplo, cuando se le preguntó qué habría hecho si en el momento del asesinato, en lugar de dos personas durmiendo en el apartamento, hubiera por ejemplo seis u ocho, Serebriakov respondió sin dudarlo. Si hubiera más personas en la casa, eso significaría que habría matado a más. Ya en el otoño de 1970, todos los materiales recopilados durante la investigación fueron presentados ante el tribunal. Un examen psiquiátrico forense determinó que Serebriakov no padecía ninguna enfermedad mental. Aunque tenía desviaciones obvias de comportamiento, una personalidad psicópata con deseos sexuales pervertidos, esto no se convirtió en un obstáculo para asumir responsabilidad penal. En el examen se encontró que Serebriakov tenía un tipo raro de perversión sexual, la necrofilia. Solo podía alcanzar el orgasmo con una mujer muerta. Pero el mismo examen estableció que en el momento de cometer los asesinatos, Boris era consciente de la criminalidad de sus acciones. El caso penal de varios volúmenes incluyó 31 episodios criminales. En total, Serebriakov, entre 1969 y 1970, mató a 10 personas y causó lesiones corporales graves a 2. Además, otras muchas resultaron heridas de gravedad leve o moderada. La vista de la causa penal fue confiada al entonces presidente del Tribunal Regional de Kuybyshev, Víctor Labrichenko. Para el juicio se asignó la sala más grande en el segundo piso del edificio en la Plaza de la Revolución, con capacidad para más de 200 personas. El día que comenzó el juicio, tanta gente se reunió frente al edificio que no pudieron entrar al salón. Varios centenares de ciudadanos permanecieron en la calle. Además, el Comité Regional del PQS temía seriamente que la gente intentara linchar al acusado. Por lo tanto, se desplegaron patrullas policiales reforzadas con perros tanto en la sala del tribunal como en sus alrededores. El propio Serebriakov se comportó muy tranquilamente durante el proceso. Se sentó sorprendentemente tranquilo en el estrado, no se levantó innecesariamente, no respondió a los gritos e insultos del público, no amenazó a nadie y respondió a las preguntas del juez, el fiscal y el abogado de manera equilibrada y clara. En general, por su comportamiento, se desprende que hace tiempo que entendió cuál sería su sentencia y la aceptó. El juicio en el caso de Boris Serebriakov duró un total de aproximadamente dos semanas y terminó el 16 de septiembre de 1970. Cuando se anunció en la sala la sentencia de muerte por fusilamiento, los presentes aplaudieron rabiosamente. En una película documental sobre Serebriakov se dice que tras escuchar el veredicto pronunció la frase, volveré, pero eso no está confirmado. El día sentenciado intentaría huir dos veces. Al principio quiso encontrar una escapatoria a través de los médicos, a quienes podía vencer fácilmente, y luego infligió graves heridas a los guardias, quienes cometieron el descuido de abrir la puerta de la celda cuando él llamó por la noche. En ambas ocasiones lograron reducir al maníaco y su posible huida no pasó a mayores. Posteriormente, el condenado escribió varias peticiones de clemencia al Tribunal Supremo de la URSS y al presidium de los Tribunales Supremos de la URSS, que fueron rechazadas. Serebriakov sería ejecutado en la prisión de Sidran en 1971, a la edad de 30 años. Si quieres que el canal siga adelante, dale like al vídeo, compártelo y suscríbete al Club de los Caminantes del Terror. ¡Suscríbete al canal!